La inauguración de la etapa regional de la Olimpiada Nacional 2019, donde Durango es cede de siete deportes. Este fin de semana ya concluimos con el taekwondo, con el vólibol de playa, básquetbol 3x3 y softball. La semana pasada tuvimos un muy buen resultado, obteniendo el pase de tres equipos de básquetbol a la Olimpiada Nacional, algo que no se había tenido desde hace muchos años y que este año se consiguen tres pases, así también el vólibol de sala consigue un pase a la Olimpiada Nacional, en trabajar duro, trabajar fuerte. Ya van 65 atletas clasificados con los de la semana pasada, más los que han clasificado ahora en el macro regional de lucha, que se obtuvieron el día de ayer seis pases, más todos aquellos clasificatorios. Entonces creemos que vamos a tener un buen resultado en todo lo que es clasificación para la Olimpiada Nacional, que se va a llevar a cabo en Quintana Roo, en Yucatán, en Chihuahua y en Colima. ¿Cómo está apoyando el gobierno a la Olimpiada Nacional? Pues bueno, en esta ocasión es la primera vez que se les da un uniforme en la etapa regional, un uniforme exterior, porque anteriormente pues cada quien iba con el uniforme de su municipio y el gobernador la indicación fue de que todos fueran uniformados a la etapa regional, de que todos aquellos deportistas pues vayan de manera igual y que se les dé lo mejor. En lo que es uniformes, los uniformes se les están dando uniformes de buena calidad, el apoyo de transporte ahora en el macro regional de lucha, apoyo de transporte, hospedaje, alimentación completo a los 75 deportistas que asistieron y pues trabajando de la mano con las asociaciones para poder disminuir costos. Hemos estado haciendo muy buen trabajo con las asociaciones y bueno, el resultado se va a dar. ¿El potencial competitivo de Durango? Pues muy alto, tan alto que otros estados siempre vienen y nos quitan atletas. Lo que me da mucho gusto es que este año atletas que estaban compitiendo por otros estados confían en el trabajo, confían mucho en el señor gobernador, que medallistas de otros estados que son duranguenses y bueno, ahora están ya compitiendo por Durango y eso nos da mucho gusto, que este año vamos a participar en deportes nuevos que no se tenían antes en Durango, como lo es esgrima, como lo es badminton y eso pues es muy satisfactorio.